El despertar de la conciencia es que te vuelves más consciente que antes, y cuando te vuelves más consciente que antes, te permite darte cuenta de cosas que antes no comprendías o no sabías que existían. Es como el despertar de la conciencia es, imagínate que en una habitación oscura, pues está la oscuridad total y no ves nada, o sea, no ves ni las dimensiones o el tamaño de la habitación, no sabes, no ves nada, sabes que estás dentro de una habitación, pero no sabes cómo es el color, el tamaño de la habitación o qué hay dentro de ella. Digo, mientras no te muevas, te estás preguntando cómo es, ¿no? Entonces, imagínate que prendes la luz, un foquito, y entonces ese foquito es la conciencia, en este caso, es la conciencia. Entonces, gracias a la conciencia o el despertar de conciencia o gracias al foquito, entonces ya te das cuenta que la habitación es de cierto tamaño y tiene esto y tiene aquello y tiene estos colores. Gracias a la luz pudiste darte cuenta de cosas que no sabías. Entonces, el despertar de conciencia es eso. Es simplemente que tu percepción de la vida se expande y entiendes cosas y ves cosas que antes ni tenías idea. La conciencia es como luz, básicamente.